Y cada día tenemos más gente en el área y cada día hay más cosas que podés trabajar para la gente con discapacidad, ¿sí? Bueno, recientemente se ha conformado el Consejo Asesor Municipal de Discapacidad. La verdad que nos estamos asombrando muchísimo de la gente que se están acercando y le interesa trabajar en esa temática. Se ha conformado, no es que las personas que quedaron afuera del Consejo no van a estar presentes, no van a trabajar con nosotros, sí. Simplemente las personas nombradas son las que conforman el Consejo y el resto de las personas van a reunirse con nosotros, van a traer temas para tratar, van a venir con proyectos, los proyectos se van a armar ahí. Es más, me alegro mucho porque ya venían motivados con proyectos para trabajar. Así que estábamos más que contentos con este tema con Lorena y realmente, así que vamos a empezar a trabajar con todo este grupo de personas y de a poquito, como yo les decía, ir solucionando temáticas, ¿no? Bueno, la idea de la conformación de este Consejo es para conocer bien a fondo la realidad de cada una de las discapacidades, ¿no? Sí, porque nada más que estas personas, porque hay de distintas discapacidades, pueden decir, a ver, podríamos trabajar en esto, esto podría ser así. Aunque, vos viste que hoy en día la discapacidad ya no es tabú que vos la escondés a la persona, cada vez hay más cosas que se trabaja con discapacidad. Justamente yo estaba reunida ayer en el Consejo Provincial de Discapacidad en Villaguay y me vine re contenta porque veo cómo se está trabajando, cómo se busca de ayudar cada vez más a las personas. Y te digo que he traído también, viste que cada vez hay más personas discapacitadas, ancianas, que necesitan de un cuidador. Y las familias están muy ocupadas, no los pueden cuidar y los tienen que meter en un hogar de ancianos porque no tienen quien los cuide. Bueno, el PAMI está pagando cuidadores domiciliarios, está pagando 700 para uno y si necesitan uno de noche son 1.400 pesos. Pero para eso hay que hacer el certificado de discapacidad que lo hacemos nosotros en el área y presentar la fotocopia a la obra social. Esto está buenísimo porque cuántas personas grandes hay en su casa y los hijos no los pueden cuidar. Así que tienen una ayuda por lo menos para pagar un cuidador domiciliario. ¿Cómo se accedería a las personas que estarían en condiciones de cuidar o de ser los cuidadores como vos decías? Bueno, esto hay que difundirlo mucho porque los cuidadores domiciliarios van a tener que hacerse monotributistas. Que esto no es un costo muy grande, creo que son 70 por mes, 80 por mes. Pero se tienen que hacer monotributistas para poder hacer boleta a la gente, ¿sí? A PAMI. Bueno, Esther, esto entre otras cosas, ¿no? Pero es importante destacar que cuáles son las personas de la ciudad que van a conformar este consejo. Que ya lo conformaron, pero que va a continuar con una próxima reunión. Sí, yo te nombro, bueno, presidenta, tenía que ser la persona que está a cargo del área de discapacidad. Por lo tanto, la presidenta soy yo. Después, la suplente es Lorena Vazgal. Tenés que tener una suplente porque por ahí no podés participar de las reuniones. Nunca sabes el porqué de enfermedad por algo. Tiene que haber una suplente. Bueno, del consejo del liberante, uno por cada bloque. Eso no tengo los nombres porque Nidia sí estuvo, sé que Nidia va a estar en un bloque, en el bloque peronista. Faltan los otros dos bloques, los nombres de las personas que van a ocupar. Bueno, serían tres del consejo liberante. Del ejecutivo está Marta, la señora Marta Muga y la suplente Mariela Cian. Es secretaria, Elda Schell, la que está integrando el área ahora. De Catastro. Ajá. De Acadme, Mirta Schneider y suplente Silvia Mayer. Del hogar no amanecer, es Carlos Sigua. Después, distintas discapacidades. Mental, Celia Espesot. Motriz, Mariela Hilderman. Suplente, Sandra de Arbe. Son dos chicas que están en sillones de ruedas. De Visual, Ivana Brumati. Suplente, Germán Bolzán. Visceral, Hugo Mildenberger. Visceral son personas trasplantadas. Hugo Mildenberger y suplente, Jorge Schell. Auditiva, vacante, autista vacante. Estos son personas que todavía se van a integrar de distintas discapacidades. Así que bueno, y el 18 de marzo va a ser la próxima reunión. Para, sí, de mayo, perdón. 18 de mayo, a las 20 horas, en el Salón Eva Perón, la próxima reunión. Esto es para empezar a trabajar ahora y armar el acta, porque eso también hay que pasar al Consejo Liberante. Así que todo eso nos falta hacer todavía. Bueno, como proyecto inmediato, sabemos que siempre en el área con Lorena están armando muchos proyectos, pero deben tener ahí uno que está más cerquita, más tangible. Bueno, nosotros estamos recontentos porque a partir de esta semana empezó a trabajar el quinesiólogo en el área. Esto fue algo espectacular, porque desde que nosotros empezamos nos dimos cuenta de la falta del quinesiólogo, que lo veía re difícil porque no se daban menos para el área. Es muy difícil. Pero entonces nosotros nos fijamos en lo que es la ley de discapacidad y dice en un punto que tiene que haber un quinesiólogo que sería de salud, que estaría en el hospital, afectado a la discapacidad. Así que de ahí sacamos esto y conseguimos la suplencia esta. Así que bueno, hay proyectos, proyectos, siempre hay muchos. Nosotros no paramos. ¿Quiénes pueden acceder a este quinesiólogo, Esther? Contanos un poquito. Bueno, pueden acceder las personas que no tienen obra social o bien que el profe no le cubra la rehabilitación. Bueno, puede dejar las personas con un ACV que no tenga rehabilitación porque si no lo hace la rehabilitación enseguida, las personas no salen, quedan ahí discapacitadas para siempre y vos las podés sacarles. Así que este es uno de los casos y así otros tantos. Sí, son muchas. Y son muchas las personas que no tienen obra social, sí. Bueno, Esther, muchísimas gracias por tu tiempo y siempre valorable esta labor que llevan con Lorena desde el área. Sí, nosotros cada vez más porque ahora estamos haciendo los certificados de discapacidad a las personas grandes, personas ancianas que están discapacitadas. Así las obras sociales cubren más medicación, más pañales y la internación también en los hogares también. Así que estamos tratando de hacer eso también. Bueno, a quienes quieran consultar ya saben dónde... Que vayan al área que estamos de las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias, Esther.